buenas tardes a todas las que están aquí en este momento del lanzamiento en los proyectos del cuidado de nuestras hermanas vulnerables sobre todo las que están enfermas de alma en el encuentro de hoy tenemos un huésped muy especial la hermana jane wakai no si no me equivoqué es de que ella es una hermanita de san francisco de kenia y representa para nosotras el rostro de las hermanas de lo que está haciendo la fundación con red hilton acompañando a la vida religiosa de la ser la tólica en su formación en su misión en el desarrollo de sus servicios en todo el mundo le agradecemos y reconocemos en ella una hermana muy preparada muy capaz que siempre ayuda acompañando los proyectos en todo el mundo en diálogo con la uic hace unos años estamos muy contentas de tenerla aquí en presencia no solamente en línea y también para las que no lo hayan no hayan escuchado la presentación también acerca del cuidado de nuestras hermanas ancianas creo que esto se hizo hace como un mes con nosotros tenemos al padre thomas gont jesuita de los eeuu de carolina su presencia aquí se debe a su a sus estudios por ahora es el director ejecutivo caras dentro para investigación aplicada sobre el apostolado y nos ofrece su sabiduría su acompañamiento en un estudio de la realidad y de las necesidades d con el cuidado de las hermanas ancianas y vulnerables en la vida religiosa y en línea con nosotros creo que tenemos a otras hermanas sobre todo la hermana al fin que representa el sw r punto puesto que este proyecto se va a desarrollar entre la whisky les el sw a r gracias y con mucha emoción les doy la palabra gracias hermana y holanda por esas palabras de bienvenida y ahora le pido a la hermana paula que nos guíe en unos momentos de oración vamos a rezar hoy con las palabras de mateo 11 a 28 30 cuando jesús se dirige a nosotros y todos aquellos que necesitan nuestro cuidado y le pido a la hermana para que nos ayude con la oración el señor dice vengan amigos señor estamos aquí ante tuyo delante de ti ayúdanos a venir hacia ti a seguirte por el camino todos los que están afligidos y agobiados jesús conoces nuestras labores de nuestras cargas y las cosas que nos sobrecargan y yo los aliviaré señor sabes que necesitamos un descanso verdadero por favor damos tu descanso carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí señor ayúdanos a aprender de ti y no cargar nuestro yugo solas sino contigo porque estoy muy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio que podamos experimentar tu humildad y tú para que nuestros nuestras almas puedan darle a los demás la serenidad y el cuidado que necesitan y mi yugo es suave y mi carga es liviana esta es la oración amén gracias por estas palabras y ahora le pido a la hermana jane que describa el objetivo de nuestras misión y las nuevas iniciativas patrocinadas por la fundación con rand hilton gracias gracias por haberme acogido buenos días buenas tardes a donde sea que están que se encuentran hoy les traigo saludos de la fundación con rand hilton y un equipo con el que trabajamos apoyando a las religiosas a nivel global y acompañándonos las zonas a las demás estoy feliz de estar aquí con ustedes gracias por unirse a nosotras después de una semana muy profunda en la reunión de la wii abrazando la vulnerabilidad en un camino religio sinodal todas sabemos que necesitamos abrazar la vulnerabilidad que viene con el envejecimiento hoy estamos lanzando una iniciativa importante en dos partes acerca de el cuidado de nuestros miembros que envejecen y mientras reflexionaba el salmo 19 estaba en mi mente vivimos 70 u 80 años y somos sanos fuertes y la mayor parte de estos son son dificultades como podemos abrazar los cambios que ocurren con el envejecimiento la fuerza interior espiritual es muy importante pero también el bienestar físico el financiero para apoyar a las necesidades para la vida de nuestros miembros específicos sabemos que gracias a las mejorías en la medicina y en la atención los cuidados de salud las personas viven más tiempo y en muchas comunidades tenemos hermanas que viven durante más de 100 años es una bendición y le agradecemos a dios por el don de la vida en la fundación con rato y trabajamos en esta iniciativa de las hermanas católicas como un programa muy importante que encontramos en el testamento de la fundación con dar la ayuda a los protectores y defensores las hermanas que dedican su vida por el bien de la humanidad esto me apelan como merecer la ayuda de la fundación las iniciativas que estamos lanzando hoy están realmente escritas en el testamento del señor después de 24 alejador en la fundación con la fundación cree que apoyar a las hermanas ancianas es un acto de fe, esperanza y amor cuidad a aquellas que hace tiempo cuidaron de nosotras y que nos sostienen en sus hombros es un gran honor para mí ya sabemos los desafíos que hay frente enfrentan las hermanas como trabajar en zonas muy alejadas donde las hermanas se encuentran no por los sueldos sino porque acompañan a los pobres y los marginalizados realmente son un ejemplo de la doctrina social católica el cuidador necesita cuidado lo que hacemos en la fundación con siguiendo la animación del señor hilton como dijo amén se los sumamos a los otros porque esta es la regla nuestros colegas deben ser amados animados nunca abandonados a estar solos en la pobreza y en la comunidad nuestras hermanas necesitan cuidado y apoyo la iniciativa de las hermanas católicas coloca al bienestar de las hermanas en el centro de nuestra financiación la formación continua la educación y las necesidades de las congregaciones asegurando que asegurar que nuestras vidas tengan una vida digna mientras van envejeciendo no solamente físicamente si también espiritualmente asegurar que todas en nuestras congregaciones estemos listas para ofrecerle ofrecer esa dignidad es un objetivo fundamental la premisa de la perspectiva de cuidado de la fundación para nuestras hermanas ancianas es algo esencial antes que nada nuestras hermanas ancianas son una mayor bendición sus vidas son un testimonio de amor y compromiso con la humanidad al ejemplo de cristo y del espíritu de sinugalidad compartimos un acompañamiento después de años de servicio que es importante nuestras hermanas ancianas son fuente de inspiración de sabiduría de una vida fiel a la vida religiosa en los hombres estamos sostenidas por sus hombros nosotros hablamos de envejecimiento como un problema pero no es un problema es una bendición y una bendición en la que esperamos todas participar por tanto una vida sana y significativa es importante hoy lanzamos dos iniciativas no estarán bajo una sola sombría el cuidado de nuestras hermanas que envejecen la fundación hito hizo una inversión de 5 millones de dólares para apoyar esta iniciativa para el lado de las hermanas estoy muy agradecida con la hermana patra marie la secretaria ejecutiva de la unis que la hermana carlos y la ejecutiva del sw r y el comité global para sus esfuerzos para la implementación de el trabajo de esta obra la segunda iniciativa se trata de las hermanas ancianas que va a servir y que va a ser para ofrecer un cuidado de calidad de investigaciones de estudios y buenas prácticas para apoyar a las religiosas en todo el mundo el origen de este fondo o uno de los mayores desafíos que vemos es la enfermedad de alzheimer y la muerte de la conciencia de las hermanas de sus capacidades cada paciente alzheimer es único en su diagnóstico y terapia debemos estar atentas esta iniciativa va a ofrecer recursos para educación capacitación consultoría y servicios de nuevo gracias a la hermana pat y la hermana carol y a todas las hermanas en el comité de consultoría que han estado trabajando estamos todas aquí hoy para pronunciar este compromiso particular hoy también van a escuchar al padre tom que también nos ha nos ha estado acompañando a reuniendo datos para que al decidir sobre la inversión está informada por sus instituciones las instituciones de ustedes las líderes de la congregación de las congregaciones y de lo que has visto a nivel de la base estas dos iniciativas en particular la iniciativa de alzheimer en la que ya hemos invertido es una meta para asegurar que ninguna hermana deje este mundo sin haber experimentado la profunda la profunda compasión y que sea acompañada hasta el final de la vida gracias y que dios la bendiga muchas gracias hermana jane por haber descrito las dos iniciativas que estamos viendo hoy durante el resto de la tarde la sesión se dividirá en dos partes en esta primera parte vamos a ver el trabajo que se ha hecho hasta la fecha en el área de impedimento cognitivo o la enfermedad de alzheimer porque necesitamos entender el desafío este desafío existe en todas partes del mundo y escucharán lo que hemos hecho hasta ahora pero una de las cosas que hemos establecido entre la uis y el sw es un comité un grupo de trabajo de hermanas y laicos que ya están implicados en el acompañamiento de hermanas con deterioro cognitivo o alzheimer voy a llamar a una de esas personas la hermana mary peter lillian de maría es una hermana que es la directora del centro en los eeuu ella y su congregación tienen mucha experiencia en esta área ella nos va nos va a hablar en línea y su tema es deterioro cognitivo enfermera de alzheimer entender los desafíos entonces le doy la hermana le doy la palabra o la pantalla más bien gracias muchas gracias por permitirme estar aquí para representar el trabajo que comenzó gracias a la fundación hilton y seguramente para los intereses de la hermana a que voy a hablarles un poco de este deterioro cognitivo explorar los desafíos y cómo ofrecer esperanza el trabajo que yo hago hoy en día es para es para la educación es educativo yo creo que cada persona que escuché hoy tal vez conozca a alguien que muestra signos de deterioro de la memoria estos signos empiezan a plantear muchos desafíos y desafíos diferentes todos los días cómo podemos analizar estos desafíos yo creo utilizando la clave de esperanza que es la educación educándonos sobre el deterioro cognitivo la demencia sobre todo alzheimer que es la causa más común de violencia segundo lugar evaluando continuamente la persona acerca de lo que puede continuar haciendo y qué cambios podemos hacer para ayudarnos a ser independientes tanto como posible y en último capacitar a las personas que viven con la persona sobre las intervenciones adecuadas que puedan ofrecer una solución positiva reconocer los signos del deterioro cognitivo evaluar las causas bien entender la pseudo dimensión de la que voy a hablar en unos momentos educar y capacitar a todos los cuidadores y desarrollar e implementar intervenciones yo creo que entender lo que es la demencia es muy importante porque cuando alguien dice que alguien tiene demencia lo que estamos diciendo prácticamente es que es que es un grupo de síntomas que incluyen dificultades con la memoria con el idioma con el lenguaje con la resolución de problemas y dificultades cognitivas que afectan a la independencia de una persona y en sus actividades diarias cada vez que alguien piensa haber olvidado algo dicen ayer me estoy enfermando con alza y me creo que hay que entender que también hay una pérdida de memoria asociada con la edad todas todos vamos envejeciendo perdemos neurones perdemos más de los que podemos producir entonces por ahí se nos olvida algo respondemos con mayor lentitud tal vez proyectamos los datos más espacio por eso en la evaluación y el conocimiento son importantes porque hay muchas variables más 102 una persona con 102 años puede ser tan viable e intacta como una persona que tenga 62 años o 42 años pero debemos ver que a menudo las personas más jóvenes tal vez tienen problemas de memoria y se basa en muchas variables pueden ser estilos de vida anteriores o genética o medicamentos cuando escuchan la palabra demencia o deterioro cognitivo sobre todo demencia demencia es un diagnóstico no es una enfermedad algunas personas empiezan a experimentar una pérdida de memoria más rápido dificultades con el lenguaje dificultades para llevar a cabo unas tareas o pueden tener problemas en reconocer objetos personas olores cuando las pérdidas interfieren con la capacidad de funcionar esto no es un envejecimiento normal hay más de 60 condiciones diferentes que pueden provocar la demencia la gran mayoría son provocadas por enfermedades y las enfermedades de las condiciones pueden gradualmente destruir las células en el cerebro y llevar a perder funciones pero hay otras causas también como por ejemplo tumores estalmer una una lesión traumática en el cerebro la esclerosis múltipla alcoholismo mirando a ver en el diagnóstico correcto de lo que está acá provocando de deterioro es esencial para dar las intervenciones adecuadas por ejemplo como dije algunos diagnósticos podrían ser implicar al alzheimer la enfermedad de alzheimer es la más común entre las demencias digamos que las partes de los casos su boca un declino gradual de las capacidades están dando a menudo posterior de la memoria en alzheimer se caracteriza por dos enfermedades inserido las a cansamos y las placas son uno unas masas de proteína anormales y en otros casos hay otra proteína digamos que que se entrelazan y se entrelazan y esto provocando una falta de una impedimento a la comunicación también tenemos una demencia vascular que también puede provocar un deterioro cognitivo provocado por daños diferentes a las células de sangre en el cerebro pueden ser provocado por un derrame cerebral entonces la alzheimer o la demencia pueden lucir similares pero son muy diferentes en lo que están provocando la demencia también tenemos a la enfermedad de louis boni que se caracteriza con la presencia de de unos son unas proteínas anormales que están desarrollando en las células nerviosas un juego motivo de esta evaluación es cuando vemos las personas pueden pasar de un rendimiento un comportamiento normal a una confusión muy grave en previos periodos a menudo hay a las alucinaciones visuales que también son comunes también podemos tener la demencia por la enfermedad de parkinson cuando los grupos son afectados inicialmente ese día se da un diagnóstico de parkinson con esta enfermedad la mayor parte de las personas desarrollarán demencia por cuando empiezan los problemas cognitivos anteriormente esto sería bien y no tiene un diagnóstico de demencia por el body les doy algunos ejemplos pocos ejemplos de por qué entender en los desafíos del deterioro cognitivo es fundamental para ayudarnos a entender cómo cuidar a nuestras hermanas ancianos sobre todo aquellas que tienen alzheimer u otros problemas con la memoria la demencia como lo dije antes es un diagnóstico se trata de nos avisa que hay síntomas también hay algo que debemos saber que es la pseudodemencia pseudodemencia use como la demencia y el menudo el diagnóstico no es exacto dos que se me ocurre en este delirio y depresión una evaluación completa y precisa y correcta es fundamental porque estas enfermedades son progresivas y a la fecha de hoy no haya no se pueden curar mientras que el delirio se ve a menudo en los ancianos sobre todo cuando regresan del hospital es muy a menudo ocurre cuando alguien regresa del hospital como el delirio luce diferente de la demencia aparece y se desaparece rápidamente fluctúa durante horas y días en la atención desde hay deterioros en la atención el delirio se puede tratar por tanto es muy importante que es con eso es eso que se está tratando otra pseudo demencia que menciona es la depresión la depresión a menudo puede solo tiene puede sola parte con síntomas de demencia a menudo alguien que está deprimido tiene respuestas muy breves les pregústas como estas que está haciendo este de respuesta contestan no sé o tal vez no tengan respuestas alguien que tal vez tenga alzheimer o demencia intentarán responder las personas con depresión tienen sus movimientos mantienen el idioma el lenguaje la depresión se puede tratar de nuevo la importancia de la educación y de entender la enfermedad de alzheimer por eso esta iniciativa es tan importante porque las personas con las que vivimos y las pérdidas de memoria como podemos entender qué se puede hacer para ayudar a la persona con un deterioro cognitivo que podríamos hacer bueno podemos pedir un examen clínico y un médico haría cosas diferentes antes que nada toman un historial médico y un diagnóstico médico para entender qué le ocurre a la persona un diagnóstico absoluto de alzheimer solo puede hacerse con la autopsia sin embargo los médicos en centros especializados pueden diagnosticar el alzheimer con un 90 por ciento de certidumbre en base para el diagnóstico puede ser necesario los siguientes unos precedentes médicos unas pruebas psicológicas o algo de pruebas neuropsicológicas que involucran un análisis cuidadosa del problema de la la memoria de la persona también hay que resolver las capacidades analizar las capacidades del espacio o también pruebas de la sangre por el que pueden ayudar a exigir otros problemas una persona con problemas en la tiroides puede tener problemas con la memoria o unas tomografías cerebrales como una una resonancia o unas tomografías en ciertos pacientes para detectar unos tumores en el cerebro o unos derrames cerebrales que todas que todos pueden provocar pérdidas de memoria es importante establecer una base para saber hacia dónde vamos y entender qué le ocurre a la persona que tiene este problema de memoria por ejemplo si alguien está diagnosticado y se determina que el alzheimer es lo que provoca las pérdidas de memoria es como decir que esta persona está teniendo síntomas de pensamiento de comportamiento podemos ayudarlos con intervenciones proactivas sabemos que tiene dificultades para aprender cosas nuevas que necesitamos la rutina es muy importante reconocer el nombre o los objetos es muy difícil que hacemos como cuidadores aprendemos un idioma nuevo que quieren decir cuando tratan de expresarse qué hacemos como cuidadores o personas que viven con personas con alzheimer les ofrecemos sugerencias y la estructura es importante no lo hacen a propósito se trata de la enfermedad que nos está hablando y no la persona es posible que tengan problemas con el habla la paciencia es lo que necesitamos y cómo simplificar la tarea de nuevo la importancia de entender lo que hacemos estamos tratando a esta enfermedad y preparar la intervención por eso esta iniciativa es fundamental para todas nosotras que vivimos en la comunidad para todas nuestras congregaciones para entender que la evaluación es la parte importante y la educación para que todas podamos cuidarnos y es tan importante a a veces vemos a un cambio en la personalidad o en el comportamiento una hermana que conocemos muy bien una capacitación suficiente para identificar esa situación para cambiar el medio ambiente eso es muy importante porque podemos ver que que sientan más ansiedad depresión o sospechan si entendemos lo que ocurre en el proceso de la enfermedad podemos hacer intervenciones es muy importante analizar todas estas formas de cuidar a nuestras hermanas sobre todo es saber que hay esperanza y esperanza y aprender porque hay muchos desafíos porque muchas cosas que podemos hacer cuanto más nos eduquemos por ejemplo para todas nosotras no importa cuántos años tengamos es muy importante prestarle una atención especial a nuestro régimen alimenticio a el ejercicio a hacer sociales a nuestra espiritualidad cualquier actividad que que puede reducir la pérdida cerebral puede ayudarnos a evitar estos problemas que ocurren cuando al envejecer si alguien es de que ha diagnosticado con alzheimer o un deterioro de memoria cualquier actividad que detiene la pérdida de memoria por ejemplo analizar a las medicinas o el estrés el estrés puede provocar muchas cosas cuántas veces estamos corriendo de un lado para otro y se nos olvidan las cosas y pensamos que es alzheimer bueno puede ser que tenga que ver con el estrés y nuestro cerebro funciona a mejor con el mejor con menos estrés y cómo podemos ayudar las activas actividades de la vida diaria qué tipo de terapias hay ayuda puede es un desafío pero cuanto más aprendemos más podemos hacer la hermana calorín puede les explicar a la iniciativa con la que nuestros colegas han trabajado podemos buscar los centros de apoyo apoyo de los pares hay que organizar programas y programas individuales que pueden ayudar a cada persona recuerden para ayudar con este desafío necesitamos educar a todas las personas acerca del deterioro cognitivo hay que evaluar a la persona para identificar qué es lo que provoca la demencia y abordar los temas relacionados y tenemos que capacitar a nuestros cuidadores para para que puedan ofrecerles para que puedan ofrecerle intervenciones adecuadas para cada persona en resumen la mayor parte de nosotras envejecerán normalmente sobre todo si mantenemos un buen régimen de alimentación si somos sociales y activas y si también guardamos un propósito en la vida si hay síntomas siempre es mejor detectarlos para evitar la pseudo demencia porque podemos hacer ajustes y en último reconocer los límites que la persona tal vez esté experimentando y hablar de un plan para ajustes físicos y apoyos para identificar fuentes de ayuda que podamos brindar porque como sabemos nuestras hermanas o los miembros más ancianos de nuestras comunidades una bendición una bendición que debemos abrazar para poder continuar la obra que el señor nos ha pedido cada una que hagamos gracias gracias hermana por su panorama general de una situación más compleja creo que con esta compasión con este amor nos has indicado las muchas cosas que podemos hacer en particular educarnos y los miembros de las comunidades para entender para entender y poder distinguir los diferentes tipos de deterioro cognitivo y también aprender viviendo en las comunidades aprender las cosas prácticas que se pueden hacer para ofrecer la estructura y la estabilidad que nuestras hermanas necesitan cuando viven cuando viven con estos desafíos creo que sobre todo has indicado que hay muchos puntos de esperanza pero también muchos signos para vivir una vida balanceada que mantiene nuestra memoria en vida nuestro cerebro activo la alimentación la introducción social tener un objetivo fuerte en la vida y una profunda espiritualidad entonces te agradecemos mucho esta visión general como dijiste es un grupo lleva varios meses trabajando voy a llamar a la hermana karenzin la directora ejecutiva de lcwbr acompañada por un miembro de la comisión marien brim y las dos nos van a hablar solo les recuerdo recuerden que estamos traduciendo en muchos idiomas por favor tengan cuenta de esto con respecto a la velocidad de la intervención porque algunos idiomas requieren más tiempo de traducción apreciamos su presencia y el trabajo que se está se está logrando hasta la fecha gracias pat buenas tardes y hola querida amiga gracias hermana peter por es la visión general y esta entrada introducción para poder hablar unos minutos nos han invitado a intentar compartir en algunos minutos cómo respondemos a este desafío antes que nada con una gran gratitud hacia la fundación hilton ella es la hermana jane cuando la hermana pat nos preguntó si vamos si podíamos ser codirectoras de esta iniciativa por supuesto dijimos que sí es un privilegio es un honor estar implicadas en este ministerio al servicio de nuestras hermanas que han desarrollado nuestras congregaciones y que han estado creado la base para poder caminar en este recorrido y después de haber expresado nuestra gratitud dijimos y ahora que decidimos que puesto que esta iniciativa global necesitamos prestarle atención por lo menos a tres cosas antes que nada cultura en segundo lugar en segundo lugar las congregaciones en tercer lugar competencia capacidad la base de la cultura por supuesto es porque esta es una iniciativa global entre la WISC y el WCWR pensamos vamos por lo menos a empezar con el norte local y mirar a buscar a los demás con habilidades para que nos ayuden a pensar en esta iniciativa estamos 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 honradas hay 20 personas de todo el mundo con los conocimientos personas como la hermana Peter y Marian y muchas otras del grupo de consultoría que están participando en esta llamada hemos estado reuniéndonos algunos desde julio y todos a partir del otoño de este año queremos prestarle atención a la sensibilidad cultural seguramente que se refiere al envejecimiento pero en particular a la demencia al alzheimer o el deterioro cognitivo y también sabemos que necesitamos el entendimiento los conocimientos de las personas que entienden este camino para saber cómo nosotras las hermanas podamos ayudar también queremos prestarle atención a las congregaciones algunas congregaciones son internacionales otras solo están en países específicos algunas son grandes otras pequeñas algunas tienen recursos algunos tienen menos recursos hay mucha complejidad como pueden imaginar uno de los una de las primeras cosas que hicimos al reunir a todos pensamos vamos a pensar en cómo planeamos para las hermanas en línea por supuesto sabrán que los primeros que intentamos hacer fue escribir una declaración de propósito de objetivo quiero mostrarles esta declaración si posible ven como dijo la hermana peter hace unos minutos él estamos estamos titulando esto iniciativa global de las hermanas católicas para el deterioro cognitivo o alzheimer van a recibir una copia de esto en los idiomas de la urizca pero solo quiero destacarle los motivos principales y el enfoque principal en esta iniciativa verán que una de las cosas que queremos hacer es identificar la necesidad y esto es a nivel de líderes congregacionales comunidades locales administradores en el cuidado de la salud etcétera queremos ofrecer una educación adecuada y unos servicios de apoyo porque como dijo la hermana peter el resultado más importante de este trabajo es que nuestras hermanas puedan vivir una vida rica vibrante llena de dignidad sabemos que debemos ofrecer educación servicios de apoyo el tercer punto queremos empoderar a las hermanas y todas las personas que cuidan a las hermanas para trabajar con los profesionales para entender lo que la hermana peter acaba de decir es decir cómo acompañar a nuestras hermanas cuarto punto también queremos animar cómo podamos trabajar juntas iniciativas inter congregacionales para podernos ayudar más allá de las culturas congregaciones y países el punto más importante en esta declaración es tal vez la última frase queremos desarrollar la teología y la espiritualidad necesarias para para promover comunidades para promover comunidades para promover comunidades que incluyen a la demencia por supuesto no solamente en las religiosas sino en la iglesia en el mundo más amplio nuestro grupo se dio cuenta que la teología y la teología y la espiritualidad necesarias que se necesitan para acompañar a todas las que vivían con esto realmente es un aporte que esta iniciativa puede dar muchas gracias pueden dejar de compartir la pantalla gracias pero preguntarle a marion si puede marion para hablar unos minutos sobre cómo llevamos a cabo nuestro trabajo nos organizamos en unos grupos de trabajo marion por favor gracias hermana carol buenas tardes hermanas o buenos días antes de empezar solo quiero decir cuán agradecida cuán conmovedor es ser parte de esta iniciativa como dijo la hermana carol como dijo la hermana carol el grupo de consultoría se dividió en varios grupos de trabajo yo brevemente quiero hablar de a de una parte del trabajo que este grupo ha hecho lo primero lo que tal vez afecta a todas las hermanas más inmediatamente es el grupo de encuestas de sondeo este grupo pasó muchas horas escribiendo un cuestionario que creo que todas van a recibir en breve para pedirles datos acerca de la congregación como podrán imaginar es muy importante para el grupo de trabajo tener esta información para luego poder ofrecer programas que serán más significativos para las congregaciones y otro grupo y la hermana peter y la hermana carol ya lo han dicho pero hay un grupo de teología y espiritualidad escuchamos hoy que una hermana que que va entrando en la demencia su espiritualidad podría lucir un poco diferente necesitamos hacer un plan para ayudar a esa hermana para que se reconecte con su espiritualidad para que se reconecte con su espiritualidad como pueda les digo que trabajando con este programa de demencia ha habido muchas veces en que la atención pastoral o los directores de los retiros vendrían a decirme me he reunido con la hermana de cambios cognitivos en como no se escucha a veces hay cuestiones de articulación estamos encontrando este tipo de cosas en por muchos años hace muchos años que veo que veo la necesidad de ayudar a esas personas para que entiendan qué ocurre mientras esta situación va progresando luego tenemos al grupo educativo dos grupos de hermana peter también guía a los otros grupos educativos lo que queremos hacer es enfocarnos en dos públicos objetivos uno las hermanas que cuidan a las hermanas con demencia y el otro para las hermanas que padecen demencia lo que queremos hacer bueno ya lo hemos comenzado en parte es crear unos programas número uno educar toda esta idea de didáctica que es fundamental hablaremos de la progresión de cómo se presenta la enfermedad de la capacidad de una hermana que pueda cambiar progresivamente durante el tiempo también hablamos muchos meses de crear una biblioteca de videos a disposición de cualquier disposición de congregación acerca de los tópicos de los temas de los que escuchamos hablar que se han convertido en desafíos mientras estas situaciones van avanzando muchos desafíos son las actividades diarias puede haber cuestiones con la comida con el bañarse vestirse por lo que estamos considerando un programa sobre comportamientos y comunicación que es un tema tan importante que los cuidadores deben entender y en último solo necesito decir que lo que tenemos a la base de todo el trabajo que estamos haciendo y que queremos hacer se trata de permitir que todas las hermanas con demencia continúen viviendo su vocación en el espíritu de misión y el carisma de la congregación en con la que se unió gracias gracias marian ven que hace varios meses que estamos trabajando con este como dijo marian los grupos de trabajo han terminado las preguntas para el sondeo y ahora está en las manos de padre tom con con los conocimiento con los conocimientos de cara van a recibir esto a través de la uis todas las comunicaciones van a pasar por la uis que así que gracias y gracias a todos los miembros del grupo de consultoría que están participando en esta llamada hermana pat le vuelvo a dar la palabra gracias muchas gracias hermanas por darnos un poco una una idea del trabajo que se ha hecho hasta ahora como dijeron el comité de trabajando en cuatro grupos ha logrado muchísimo en este tiempo breve estamos desarrollando creando una comunidad a nivel mundial a las líderes congregacionales que están escuchando hoy les pregunto les pido que si tienen una hermana en su parte del mundo que tiene experiencia o tiene conocimientos prácticos o está trabajando con hermanos con demencia o acompañándolas pastoralmente por favor comuníquense con nosotras para que esta persona entre a ser miembro de este equipo global extendido nos faltan miembros de América Latina de África y Asia tenemos algunos pero no suficientes le pido a las delegadas aquí presentes que si pueden hacer investigaciones para identificar personas en sus partes del mundo estaríamos muy agradecidas vamos a tomar 10 minutos ahora para sus comentarios sus preguntas por lo menos podemos plantear cuestiones o preguntas tal vez no tengamos las respuestas tal vez pueden hacer un poco de conversación alrededor de las mesas durante dos o tres minutos y luego las vuelvo les vuelvo a llamar la atención para poder volver al a la sala principal y las que están en línea pueden escribir sus preguntas en la caja de discusión en la chat así que dos o tres minutos alrededor de las mesas antes de volver a encontrarnos en el grupo principal quiero pedirle a las personas que están en línea que se renombren indiquen por favor el idioma que hablan antes de su nombre o me lo envían vía la chat por favor o me envían un mensaje para decirme que idioma hablan o escriben o cambian su nombre en la pantalla se renombran indicando el idioma que hablan gracias 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 ya gracias Gracias. 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 Ahora disculpen si les interrumpo la conversación, pero me interesaría mucho. Simplemente levanten la mano si tienen un comentario, una pregunta. Si no la tienen ahora, la pueden compartir más tarde. Sé que el tiempo es breve, pero a menudo lo que se nos ocurre espontáneamente puede ser el quien quiera hablar puede levantar la mano. Sí, allá. Quiero compartir que uno de los desafíos que hemos visto lo más a menudo es en la profesión médica. Los médicos. Hay demasiados médicos que a menudo dicen. Ah, es solo vejez, estás envejeciendo, tu memoria se está yendo. No quieren darle seguimiento con exámenes neurológicos y todo lo que la hermana compartió. Bueno, tenemos una lista de médicos que han dado el seguimiento adecuado. Cuando una hermana va a ver a su médico y el médico la despide, le animamos a que vea a uno de estos otros médicos. No sé si pueden hacer grandes cosas, pero es esa mentalidad de parte de la profesión médica que dicen que solo es envejecimiento. No sé cómo lo aceptan. Sí, solo apuntan el hecho de que podemos recibir capacitación. No es una forma adecuada. Tal vez debemos de también considerar la capacitación, pero sí es un punto muy bueno. Gracias. Una pregunta. Yo no conozco quizás porque no me he informado bien. O me adelanto a algo que van a comentar más adelante, pero ¿cuál es el objetivo final y más concreto de este programa? ¿Hacia dónde camina? ¿A una sensibilización o a un plan de apoyo y ayuda concreta? Esto es lo que... porque yo desconozco un poco. ¿Posiblemente es que lo hayan comentado y yo no esté enterada? ¿O es que todavía no ha llegado el momento de concretar el programa? Mi pregunta es esta. ¿Puedes transmitirlo, Yolanda? Just in case I miss something. Ah, ok. I transmitirlo a Jane. El punto es ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el horizonte de este proyecto? ¿Por qué no? No sé, no sé si lo presentarán. Creo que Jane está dispuesta en contestar. La meta general, como dije, hemos hecho una gran inversión a través de la WISG, como la que habló de la capacitación. Si se necesita capacitación de hermanas en cuidado geriátrico, como decía la hermana Peters, en su región podría haber algunas hermanas que se puedan capacitar para luego ser de apoyo a las hermanas que sufren, que padecen de Alzheimer. Para eso serán los recursos. Por esto, esta iniciativa se gestiona en la WISG y las hermanas Carol y Pat han hecho este compromiso a nivel global para responder a las necesidades de esas hermanas de las congregaciones a través de las conferencias. Puede ser un camino para que esas hermanas sean acompañadas hasta el final del tiempo. Pero por supuesto, habrá horizontes que surgirán mientras se recogen datos. Una de las comisiones trabaja con estos datos. Pero que, por ejemplo, uno de los horizontes es una colaboración intercongregacional para crear espacios de cuidado, por ejemplo. Y va a decir, me interesa mucho cómo acompañamos espiritualmente a las personas a través de este recorrido. Es un área muy interesante y hay algunas hermanas que ya han pasado un tiempo estudiando esto y tienen recursos a compartir. Hay mucho que desarrollar. Voy a escuchar un comentario, el último comentario. Sí, de nuevo, mucha gratitud por este proyecto. Una intuición es que mientras estamos hablando de cuidar a nuestras hermanas mayores, también es útil educar a las más jóvenes. Sobre los estilos de vida que también nos pueden ayudar. Luego, lo segundo es una pregunta para ti. Sé que estás buscando hermanas que se unan al equipo. Necesito claridad, es decir, exactamente qué harían estas personas en este equipo y qué requisitos. Estamos buscando hermanas que tienen experiencia trabajando con hermanas que tienen demencia, que ya las hayan acompañado. Tal vez no hayan sido capacitadas ellas mismas, pero por ahí son capacitadas pastoralmente. Y su compromiso pastoral ha sido con hermanas que tienen algo de desafío cognitivo. Necesitamos diferentes perspectivas culturales. Como dijo la hermana, estamos viendo a esto desde el punto de vista congregacional y cultural. Una solución en una cultura tal vez no funciona en otra. Por ejemplo, escuche a una persona con grandes capacidades que dice que en su país cantar con las hermanas es lo que es más eficaz. Eficaz y encontrar canciones que conocen, eso les ayuda a orar, a volver en la memoria lo que era importante. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos escuchar, enterarnos del contexto cultural y luego tal vez desafiar las culturas que ven esto como un poco una maldición. Porque en diferentes culturas esto se considera en formas diferentes, tal vez las personas las esconden. Creo que tenemos un desafío. Yo quisiera agregar, estas hermanas se servirían como recurso no solo para la congregación, sino para otras en la conferencia, en esa región en particular. A veces incluso los lugares a los que decimos que son residencias para ancianos son solo cuatro paredes y las personas tal vez con estos deterioros cognitivos quieren caminar, moverse, también les ayuda a relajarse. O sea, si colocan a esa hermana en una habitación y cierran la habitación porque tal vez se salga y se vaya paseando. Eso no ayuda. ¿A dónde está nuestra compasión en el acompañamiento? ¿Cómo podemos crear un espacio para que esa hermana no esté atada, digamos, a su cama? O incluso el baño, ¿cómo puede ser accesible? Si tenemos a esas hermanas, sobre todo las hermanas que han cuidado a las ancianas, podrían educar a las hermanas dentro de una cultura particular, un país. Recuerden que estamos hablando de esta iniciativa que estamos lanzando, hermanas que están sufriendo de deterioro cognitivo al darme. Estamos planeando una iniciativa más amplia porque incluso las que ahora no logran trabajar en forma independiente. A veces muchas hermanas me han hablado cuando se trata de cuando llega el momento de mudarse, trasladarse y una dice no puedo ir. Algunas lo describen como una sentencia de muerte e ir a un cierto lugar. ¿Cómo empezamos a preparar a nuestras hermanas en la vida para llegar a esta transición? Para que sepan que llega ese momento, para que cuando llegue el momento puedan abrazar esa vulnerabilidad. Esta iniciativa se presentará y les voy a compartir tal vez cuáles serán los próximos pasos más tarde. Yo sé que hay comentarios de las participantes online, no vamos a ignorarlos. Los dejamos por ahora en la pizarra, vamos a leerlos. Vamos a tomar una pausa de cinco minutos antes de empezar la segunda mitad. Les invito un poco a ponerse de pie y no alejarse mucho. Es más bien una pausa así de comodidad antes de empezar la segunda parte. Gracias. 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 Y ahora regresamos a la segunda parte de nuestra sesión que se centra en el aspecto general del envejecimiento del envejecimiento. El padre Tom antes que nada nos presenta, nos hace una presentación y luego regresa la hermana Peter y nos da un enfoque a una evaluación, nos da información sobre cómo evaluar las necesidades de las hermanas que están envejeciendo. Luego tendremos tiempo para una conversación alrededor de las mesas. Gracias. Padre Tom, bienvenido. Padre Tom ha estado presente en nuestros seminarios web pasados y los va desarrollando y entonces nos estamos interesadas en ver, en escuchar que tiene que compartirnos hoy. Gracias. 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 Lo siguiente. Durante el primer seminario web en marzo, el 9 de marzo, hubo casi 450 superiores mayores participando. Entonces, al final de este seminario web, les pidieron que identificaran los temas más importantes que podían enfrentar. Identificaron temas que podían estar bajo dos títulos, acompañamiento, planificación, necesidades físicas. Para el acompañamiento, identificaron, ofrecer formación permanente a los miembros de la comunidad acerca del envejecimiento y luego necesidad de capacitar a los miembros más jóvenes para acompañar a las hermanas mayores, sobre todo en términos de espiritualidad, el bienestar psicológico, emocional. Y las cuestiones relacionadas con la planeación con respecto a las necesidades físicas centradas en los centros adecuados, tener suficientes recursos financieros y afrontar el desafío de un número creciente de miembros que envejecen, tener un número de miembros que se reduce y una planeación a largo plazo para el cuidado de los ancianos, 5, 10, 20 años en el futuro. Muy pocos, pocos superiores mayores dijeron que no tenían miembros ancianos y que esta no era una cuestión inmediatamente, digamos, inmediata para ellos. Su momento llegará. Al terminar el segundo seminario web, el 11 de abril, hubo como 300 superiores mayores al final de ese seminario web. Les preguntaron qué les parecen, cuáles son las necesidades mayores que perciben en este momento. Y entre las siete más importantes, se enfocaron sobre todo en cuatro. El primer punto ofrece una capacitación profesional y aquí vemos que el 68%, dos terceras partes de las superiores identificaron esto como una prioridad. Formación para líderes, hermanas y cuidadores, otros 68%, dos terceras partes, dijo que esta era una prioridad. En el año pasado, ofrecer un apoyo espiritual pastoral. Esto tuvo la prioridad mayor, 77%, esta es una gran prioridad para las hermanas. Y luego ofrecer una atención médica general de las ancianas, de nuevo 67%, dos terceras partes dijeron que es una prioridad. La necesidad de adaptar los hogares para la atención de los ancianos ofrece intervenciones médicas, construcción de proyectos intercongregacionales para hermanas ancianas. También estos puntos eran muy importantes, pero no eran tan importantes, digamos, al mismo nivel que los primeros cuatro. Una otra pregunta que se le hizo el grupo era qué acciones futuras tomarán para responder a estos temas. Aquí vemos que más de mitad, 55%, se enfocaron en mejorar el acompañamiento espiritual y pastoral de las hermanas mayores. Casi otra mitad, 44%, hablaron de organizar formación para líderes de las congregaciones, hermanas y los cuidadores. Y una tercera parte dijo que colaborar con otras congregaciones y la planeación financiera para responder a las necesidades de las hermanas mayores eran acciones futuras que debían tomar. Lo que es interesante es que uno de los puntos que surgió en estos grupos de discusión, pero que ha sido algo, digamos, continuo, ha sido el enfoque en el cuidado espiritual y el acompañamiento de las hermanas mayores, reconociendo que mientras las hermanas van envejeciendo, puede ser que no sean tan móviles o implicadas tan activamente, pero siguen teniendo una vida espiritual, siguen queriendo estar implicadas y cómo respondemos a eso. También vemos la necesidad de cuidar a las hermanas que están empezando a tener demencia o la necesidad de poder responder adecuadamente. Estos son los datos que hemos estado recaudando y seguimos recaudando más datos en los próximos meses. Pronto estaremos trabajando con la hermana Carol para invitarle para mandar un sondeo a todas las superiores centrados en el cuidado y la necesidad de las hermanas con demencia o inicios de Alzheimer. Ven que en este proceso, la hermana Carol, la hermana Mary Peter, la hermana Jane, la hermana Patton ha estado escuchando. Muy atentamente a las necesidades que las superiores nos han expresado al comienzo del año y a través de los dos seminarios web. Gracias. Gracias, Padre Tom. Su presentación nos ha llevado a través de estos pasos que hemos tomado hasta la fecha y las direcciones claras que están surgiendo de los seminarios web y también que los estudios en Estados Unidos, México y Kenia han sido muy útiles. Vamos ahora a escuchar a la hermana Mary Peter sobre la cuestión de la evaluación para durante los próximos 10 minutos. Recuerden la velocidad del ritmo de la intervención para que las traductoras puedan mantener el paso de que hay una presentación en la que se basará la hermana Mary Peter. Y ustedes se pueden identificarla. Empezamos la presentación después. La hermana Paula organizará los grupos de trabajo. Florentz y Therese. Florentz y Therese. Y... Gracias. Gracias, sister. Gracias, sister. I appreciate that very much. Gracias, hermana. Cierto. Americana e italiana. Al mismo tiempo yo hablo rápidamente. Escuchando al padre, entendiendo las diferentes necesidades que todas tenemos, es sorprendente. O sea, cómo se puede unir todo esto en un sitio para poder evaluar todas las áreas que todos enfrentamos todos los días. La evaluación comunitaria de dar respuestas a las preguntas como, por ejemplo, cuáles son los puntos fuertes en la comunidad. Qué preocupaciones de salud tienen los miembros de la comunidad, qué recursos de capacitación, qué educación existe para responder a estas preocupaciones, qué recursos, qué otros recursos se necesitan, cuáles son las necesidades futuras de atención en la comunidad y qué podemos hacer ahora para envejecer bien juntas. Llevando a cabo una evaluación comunitaria, viendo todas estas preguntas, las líderes comunitarias pueden empezar a responder a esas cuestiones clave y para trabajar con un equipo. Un equipo es muy importante. Un equipo es muy importante. Un equipo es muy importante. Hay que entender que hay muchas fuerzas en nuestras comunidades. Es en esto que hay que concentrarse para ayudarnos con algunos de los problemas de salud que tal vez estemos experimentando. Así que el objetivo de una evaluación comunitaria es destacar los datos emocionales, espirituales, físicos y económicos que necesitamos para mejorar el cuidado de la comunidad. No solo para las hermanas ancianas, sino para todos los miembros. Hemos establecido este criterio y las capacidades necesarias para trabajar, para servir a las ancianas. Eso es importante entender que es una vocación, que es una llamada. Es más que solo un trabajo que hay que llevar a cabo. Es una vocación privilegiada servir a nuestros ancianos. Es una llamada especial que hay que abrazar y no es solo una tarea que hay que llevar a cabo. Pero el objetivo de una evaluación comunitaria es recaudar, reunir suficientes informaciones acerca de tu comunidad usando un equipo que establezca los datos demográficos, las necesidades actuales y futuras de cuidado, la educación y las herramientas para identificar y guiar hacia un plan estratégico que llama a tu comunidad a la acción. Quien está incluido en este equipo puede ser un trabajador social, enfermeras, alguien en servicio medioambiental, alguien en liderazgo que pueda ser importante implicar. Cada persona recopila esta evaluación en su área de conocimiento, se informa sus conclusiones al liderazgo para que el liderazgo no sienta que tienen todo la carga en sus hombros, pero que tienen este grupo que puede priorizar las áreas necesarias. Las áreas que hay que evaluar antes que nada, cuáles son las preocupaciones de salud en la comunidad. Hemos escuchado hoy del padre que muchas de esas preocupaciones, esas inquietudes tienen que ver con ese deterioro cognitivo, pero hay muchas otras inquietudes que estamos viviendo, son temas ortopédicos, son muchas personas que se están reemplazando la rodilla, la cadera. Todas esas preocupaciones, inquietudes de salud, ¿qué hacemos con estas personas que están viviendo en los conventos, señores diferentes, en centros de salud? Vamos a evaluar también el nivel del cuidado, ¿qué hacen las hermanas? ¿Qué nivel de cuidado están teniendo? Si una hermana tiene inquietudes de salud que van a necesitar más atención, tenemos suficientes áreas en la comunidad para cuidar a aquellas que necesitan una vivencia asistida o un cuidado adecuado. Y podemos proyectarnos a los próximos tres o cinco años para ver si tendremos suficientes áreas de cuidado para nuestras hermanas. ¿Qué servicios de apoyo tenemos en Estados Unidos? Tenemos camas licenciadas, servicios de financiación, cuánto espacio físico. Tenemos procedimientos de emergencia establecidos y qué educación necesitamos. Cuando revisamos a todo esto podemos crear un resumen para desarrollar un plan estratégico. Luego las inquietudes de salud identificadas que nos pueden ayudar a establecer unas prácticas para toda la comunidad. Esto es lo que necesitamos, es aquí que necesitamos educar para envejecer bien juntas. También nos ayuda a resumir las inquietudes que serán un desafío para nuestra comunidad en particular, por la razón que sea. El nivel del cuidado nos permite determinar el nivel de vida óptimo, los arreglos necesarios para los miembros evaluados. Cada miembro plantean, para cada miembro se determina el nivel de cuidado que necesitan ahora y en el futuro. Ahora esto parece que vaya a requerir mucho tiempo, no se requiere mucho tiempo para evaluación. Lo importante es hacer la evaluación bien para entender el nivel de cuidado que será necesario de nuevo. Servicios de apoyo que se necesitan, ya lo he dicho, sobre todo en base al nivel del cuidado. Ahí le respondemos con el apoyo que se necesita, luego qué áreas evaluamos con respecto a la financiación. Cada país tiene sus fuentes de financiación. En Estados Unidos tenemos mucha suerte, tenemos muchas fuentes, pero es importante saber qué hacen en los otros países, en su cultura, qué les permiten utilizar cuando necesitan financiación, tienen estos fondos a disposición, etc. Luego, el espacio físico, analizar el espacio físico, centrándonos en la seguridad de la comodidad, las zonas comunes y las habitaciones. Procedimientos de urgencias para evaluar si hay un procedimiento de emergencia en caso de que ocurra algo, a quién debemos tomar, a quién se, a quién, con quién comunicamos. Y por último, pero más importante es la educación, definir las necesidades educativas de la comunidad y sobre todo el autocuidado. Nos estamos cuidando a nosotras mismas para envejecer bien. La pandemia nos enseñó muchos aspectos diferentes de lo que ocurre. Estos dos años realmente han afectado a muchas personas, sobre todo los ancianos, por la falta de socialización. Hay que entender que la pandemia y otras áreas de educación serán necesarias al avanzar. En resumen, después de la evaluación, debemos hacer un resumen para desarrollar un plan estratégico. Después de haber recopilado esta evaluación, se decide un plan estratégico utilizando este equipo en todas las áreas que destaque para crear e implementar un plan de acción. No se trata de mirar a todo esto de una vez, se trata de permitirles tomar cada parte que evaluaron y luego priorizar para poder implementar el plan de acción. Esto es un paso muy importante y muy crítico. Creo que al trabajar juntas, al escuchar todas las necesidades de todas las comunidades, creo que hay una gran esperanza de que haya una forma de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Es decir, cuidarnos los unos a los demás de forma amorosa. Gracias. Voy a hablar en español. Muchas gracias, hermana Peter Lilian, por ser tan clara y por ayudarnos también a mirar hacia la realidad y poder planear. Vamos a tener ahora 20 minutos de tiempo de grupos. Voy a proponer dos preguntas, si pueden ayudar, pero con libertad podemos hablar de eso que nos ocupa la mente y el corazón. Pido que se ponga el PowerPoint, por favor. Si podemos tener el PowerPoint, gracias. La primera pregunta es ¿Cuáles son los elementos más importantes del desarrollo de capacidades que necesitan? ¿Cuáles son los elementos más importantes del desarrollo de capacidades? Florence, if you can make it bigger, please. Y la segunda sería ¿Cuáles son las tres principales necesidades financieras de cara a los próximos cinco años? ¿Cuáles son las tres principales necesidades financieras de cara a los cinco próximos años? Entonces, la primera, cómo desarrollar las capacidades y la segunda, las necesidades financieras. Podemos empezar el tiempo de grupos, las hermanas online también tendrán sus grupos y en 20 minutos retomamos la sesión. Gracias. También, si cada grupo pudiera preparar un breve informe por escrito para compartirlo. Gracias. 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 Muchas gracias. Las hermanas pueden hablar en el idioma que quieran porque tenemos traducción. es importante tener estas conversaciones a través de los idiomas. Así que hay traducción. No se preocupen. También el nombre y el correo electrónico a mí y me dicen un poco un par de líneas acerca de la experiencia en esta área. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hermana, por favor. Yo hablé en francés y el equipo completará si necesario. El equipo completará si necesario. Hemos tomado conciencia que en el fondo tenemos realidades diferentes. Tenemos realidades diferentes, una comunidad que tiene pocas personas ancianas porque todavía son jóvenes, una comunidad que está envejeciendo, que está viviendo el final de su vida. Las dos en cierto momento dijeron para las más jóvenes hay formación importante puesto que somos de nuestra congregación. Las personas que organizaron una comunidad que envejece, queremos decir que es importante crear unos ambientes de vida, encontrar programas, implicar profesionales, profesionales de la salud, profesionales capaces de dar esta vida necesaria para que las hermanas no se encuentren en una bella habitación. Pero luego que dejadas ahí para que tengan todo lo necesario a nivel de su salud y su salud espiritual. Los profesionales pueden ocuparse de su salud física, pero nosotras, las religiosas, ya no podemos capaces de darles el cuidado moral y espiritual. Y si no podemos hacerlo, podemos tratar de encontrar personas que puedan aportar este elemento muy importante. También queremos simplemente aportar la importancia, si son comunidades que envejecen, todas las cuestiones éticas, por ejemplo, la ayuda médica a morir, etcétera. Porque en algunos países como el nuestro se ha aprobado la ayuda, la ley acerca de la ayuda para morir. Y yo tiemblo por el miedo de que una religiosa de mi comunidad me pida la ayuda médica para morir y me digo qué haríamos. No sé si es un elemento que podemos aportar en la reflexión en este proceso que se está viviendo. ¿Se me ha olvidado algo? Muchas gracias. ¿Algo más? Muchas gracias, hermana, por decirnos eso y por ayudarnos en los momentos finales. En nuestra mesa hemos compartido experiencias muy diversas. También a raíz del número de hermanas que empiezan a tener esta necesidad, hemos destacado cuán importante es abrirnos a experiencias intercongregacionales para afrontar estas situaciones, intervenciones de calidad desde el punto de vista psicológico, sanitario, de acompañamiento espiritual. También hablamos, dijimos que este tipo de intervenciones, si no nos abrimos a experiencias intercongregacionales tienen un costo muy alto para nuestras congregaciones. Nos encontramos con la fatiga, la dificultad de ayudar a acoger esta transformación. La necesidad de formarnos desde antes, encaminar procesos de formación en una edad cuando todavía es posible entender la necesidad de este cambio de mentalidad. Es importante y le pedimos a esta comisión que es recibir ayuda para formarnos, formar a las personas encargadas de acompañar a estas hermanas mayores y una calidad del acompañamiento espiritual para las hermanas que viven esta fase de su vida. Gracias por este proyecto que es muy interesante porque toca realmente la vida y las transformaciones generacionales de nuestras congregaciones. En nuestra mesa también hablamos de la necesidad de colaboración intercongregacional. Luego hablamos de la necesidad de formación en varios ámbitos, formación de líderes, formación de los cuidadores también. También preparación para poder reconocer también los síntomas, eso también es esencial que a veces puede generar mucha confusión cuando no tenemos las competencias que nos permitan reconocer síntomas. También hablamos de intervenir lo antes posible y acompañar los síntomas. Hablamos de formación, de una formación holística muy integral. En la perspectiva de que ya hablamos también de una atención espiritual y pastoral y también hablamos de las necesidades financieras. Dijimos que uno de los desafíos que vimos para el futuro es aumentar. que existen países donde hay colaboración del Estado y que permite tener más asistencia, pero esto va a ser siempre más pesado para los cuidadores en algunas congregaciones. Y también se trata de estructuras cuando tenemos a una o dos hermanas intentamos vivir y ajustar, hacer ajustes. Pero cuando son grupos de hermanas con deterioro cognitivo, cuando son grupos mayores, se necesitan estructuras que también tienen un costo. Esa fue la conversación que tuvimos en la mesa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que todas sentimos la necesidad de una mayor toma de conciencia en nuestras congregaciones de la amplitud que requiere el estudio del tema de la necesidad de las hermanas mayores y de los enfermos Alzheimer. Entonces, me gustaría que después en las constelaciones, en la transmisión de este dato, invitásemos al cuestionario a participar en el survey, porque el mismo cuestionario ya es un ejercicio de reflexión y de educarnos en una sensibilidad y en la toma de conciencia que necesitamos necesitamos para poder visionar juntas las implicaciones. Gracias. Gracias. Seguimos escuchándonos aquí en la primera mesa en español. Por favor. Nosotras también hablábamos de lo importante que sería en esa formación, que es una proyección en todas las etapas de la vida, porque teníamos el problema o tenemos la situación de que hemos sido educadas, formadas para el hacer. Y claro, cuando en el camino de la vida van apareciendo los límites, pues ese ir retirándose de la acción, de la pastoral, como que va hundiendo a la persona. O sea, tiene que ir descubriendo nuevos caminos. Decíamos que si hay un proceso formativo que tiene en cuenta todas las etapas y nos va ayudando a coger el límite que va apareciendo con la edad, pues esto nos puede ayudar. Y veíamos, claro, eso implica una financiación, o sea, hay que elaborar un proyecto y trabajar para esto, ¿no? Y lo mismo supone también en el ámbito financiero el adaptar espacios en las casas de mayores para que puedan tener ahí el área de ejercicios, terapias, apoyo, pero también el grupo sanitario, acompañamiento que estos requieren. O sea, que verdaderamente es una inversión. Y cuando vemos que las comunidades tienen un grupo muy grande de mayores, pues claro, en varias comunidades hay que intentar abrir estos espacios. Entonces ahí sería como muy bueno, pues ofrecer una ayuda, ¿no? Gracias. Gracias y seguimos escuchándonos al fondo. Sister, you can speak. Yes, please. Oh, ok. Solo algunos puntos. Uno, para nosotras como congregación tenemos esta política de convento. Tenemos ajustados a la edad si construimos nuevos casas, porque en el contexto africano tenemos a las ancianas viviendo con nosotras hasta que sea posible en las mejores circunstancias. Entonces el desafío que las ancianas viviendo con nosotras es que mientras viven en la comunidad y todo va bien cuando las hermanas salen al ministerio, quedan solas. Es una cuestión que estamos tratando de resolver, a ver cómo lo arreglamos. Y esto también, lo que también surgió en nuestra mesa es que cuando se tienen miembros que cuidan a las ancianas puede ser algo aterrador. Cómo los cuidamos, cómo cuidamos a estos miembros. Gracias. Quisiera responder a lo que dijo la hermana acerca de ajustar nuestros edificios. Seguramente sería parte del apoyo. Yo resueno de nuevo, somos muchas congregaciones bajo la UIS que globalmente apoyar a cada congregación puede ser un desafío. Por eso hablamos de colaboración y partenariado para que mientras vamos buscando soluciones en un país en particular o región, las que ya lo están haciendo, que podemos aprender de ellas para no empezar algo muy nuevo. Pero por eso se han ofrecido los recursos y las hermanas han estado tratando de trabajar con eso para ver exactamente cómo apoyamos a una región o un país para apoyar a las hermanas. Y para las hermanas que hablaron de cuidar a los cuidadores. Creo que casi todas las que hablaron hablaron de formación, formación continua, tal vez programas sabáticos, alimentarse, crecer antes de volver al servicio de cuidar, porque puede ser muy cansador. Y en general no me refiero solo a ocuparse del cuidador a nivel de Alzheimer, también es al servicio de los ministerios. Las hermanas que trabajan en situaciones difíciles, las que acompañan, las que fueron víctimas de la trata, las que trabajan en hospitales. Vimos a muchas hermanas agotarse durante el COVID porque estaban en primera línea y acompañaban a familias que vivían duelos a través de los programas de formación. También tenemos forma de apoyar estas iniciativas, las que cuidan a los cuidadores, no necesariamente las ancianas también necesitan cuidado. Y por eso estoy definiendo unos programas sabáticos. En esta nota vamos a darle la palabra a usted, hermana, y luego continuamos. Quisiera destacar lo que dijo también la hermana Yolanda. La verdad sería necesaria que el cuestionario se amplíe porque estamos afrontando diferentes situaciones que surgieron aquí hablando en la mesa. No podíamos especificar una o dos ideas generales porque nuestras congregaciones están en países diferentes y tenemos diferentes realidades. Un tema en común que surgió es la necesidad de iniciativas intercongregacionales, que hablemos del occidente o países en desarrollo. Es más o menos el mismo fenómeno, se mencionaron congregaciones que vendieron sus propiedades o que las entregaron a otras compañías que crearon unos hospicios o unos centros de cuidado y luego mantuvieron una ala para las hermanas. O si hablamos de Europa Oriental o si hablamos de Europa Oriental o países en vía de desarrollo, las congregaciones a menudo deben de colocar a las ancianas en estructuras manejadas por otras personas. Pero en estas situaciones, en ambas situaciones renunciamos al control, no importa cuán buena sea la compañía o cuán buena sea la intención, pero depende de ellos decidir el enfoque, sobre todo si hablamos del cuidado espiritual o pastoral. Todas pensamos que antes que nada la prioridad debería ser animar las congregaciones a crear juntas la estructura donde los miembros de las comunidades religiosas puedan estar. Porque entonces a ese punto definimos las normas, el enfoque y aseguramos un cuidado pastoral y espiritual. Eso fue lo que surgió en nuestra conversación. Otro tema más surgió. Esto ocurrió y puede ocurrir que si tenemos un grupo pequeño es que está envejeciendo y si no hay otras generaciones. Desarrollamos procedimientos, un plan estratégico a lo largo de los años junto con la comunidad. Todas lo aceptan, todas son parte, pero tener un deterioro cognitivo también significa que uno pierde un poco de intuición. Entonces, con el pasar del tiempo se hace muy difícil implementar la estrategia que se desarrolló con ellas antes. Y quien va a implementar eso es un tema importante. Muchas gracias. Y entonces pasamos a Sister Jane para que pueda hacer los ecos de todo lo que hemos escuchado, de muchas preguntas, inquietudes, desafíos y también la ayuda que la UISG y Conrad Hilton Foundation nos quiere dar. Sister Jane, le paso la palabra para que pueda compartir con nosotros su respuesta y también los próximos pasos. Gracias. Gracias, hermana Paula. Antes que nada quiero agradecerles a todas en línea y presentes por esta conversación muy importante sobre nosotras y sobre cómo podemos cuidar a nuestras ancianas. Creo que el camino ha comenzado y cuando digo esto es porque estamos hablando las unas con las demás y estamos empezando a planear juntas. Entonces, inicialmente, cuando comenzó esta fundación acerca del cuidado de las ancianas, cada superiora se preguntaba por su cuenta y pensaba en cómo poder ayudar a las hermanas o cómo nos pueden ayudar a remodelar la casa, cómo nos ayudan con una hermana que necesita una silla de ruedas, hacer un continuo y pensamos que fuera bueno tener estas conversaciones. Y quiero agradecerle a las hermanas y quiero agradecerle a las hermanas y quiero agradecerle a la hermana Pat y Carol y también el padre Don por el estudio que Karen ha ayudado a llevar a cabo. Porque cada congregación, cada líder está tratando de resolver algunos temas. Me gusta lo que la hermana ha destacado y muchas de ustedes en colaboración dentro de un país o región. Este no es un problema único de una única congregación. Si vamos a ofrecer soluciones, hay que planear, hay que trabajar juntas en algunas regiones. Tal vez estén un paso hacia adelante, otras recién comienzan. Como fundación, una cosa que nos preguntamos a nosotras mismas, cuál es el don, el talento que aporta. Sí, podemos tener recursos, pero no podemos decir aquí está el dinero. ¿Qué es lo que realmente estamos intentando lograr juntas? Y esto es lo que este comité va a estar preparando. Recuerdo en el último curso, Pat dijo, ¿cuáles son esos morales diferentes en los diferentes países que están funcionando? Tal vez, ¿cuáles son los modelos que están funcionando? Tal vez podemos hacer un modelo similar, un poco alterado en algún otro país. Esto nos ayudaría a acelerar y a ayudar a las hermanas. Si recuerdan, tuvimos una hermana de España, una de Francia, que ya han estado haciendo este trabajo junto con la hermana Peter en Estados Unidos. Esto es una cosa que estamos conversando. Esta conversación está elevando a estos temas. Se trata de concientización para las que dicen que no tienen hermanas mayores. Entonces no van a planificar porque hoy no las tienen. Es una llamada, no las tienen hoy, pero dentro de 10, 15 o 20 años las tendrán. ¿Qué han estado reservando para empezar a planear? Yo siempre digo, yo vengo de Kenia y hace muchos años las hermanas misioneras venían de Europa. Muchas las tenían misioneras de Estados Unidos. Si ellos venían al país y hacían apelaciones y volvían a traer el dinero a África o de otros sitios, pero si los números se están reduciendo, están bajando, tal vez en el occidente no existen más los recursos a traer a la economía local. Entonces hay que pensar en forma creativa que debemos planear, que debemos reservar la concientización para las líderes actuales y las líderes futuras es importante. Lo otro es cuidado de los que están cuidando cuando hablamos de formación y formación permanente de todas. Es un área en la que se centra la Fundación Hilton y es un área que queremos ofrecer a través de este fondo que estamos lanzando. Pero también el proyecto de las hermanas católicas que vamos a lanzar en el futuro. Espero que este comité de consultoría y muchos más trabajaran con nosotras porque el envejecimiento no empieza cuando uno llega a los 80 años, empieza cuando uno entra a la congregación y debemos estar ahí para apoyar a las hermanas. La hermana Peter habló de la evaluación. La hermana Peter habló de la evaluación. Y es importante porque a donde comenzamos como líder de una congregación, si no se entiende todo el panorama del cuidado, donde deben empezar a invertir, lo que podríamos hacer o lo que vamos a empezar haciendo tal vez es tomar algunos países en los que se pueda llevar a cabo esa evaluación. Esta no es una encuesta que va a ser llevada a cabo por cara para ver la necesidad completa. La evaluación depende de cada congregación y algunos grandes temas tal vez pueden surgir, temas en los que como líder no habían considerado. Pero si varias congregaciones tienen tipos de desafíos similares, entonces es el momento de unirse como congregaciones, ya sea para pedir fondos para poder empezar a afrontar estos temas. Cuando pensamos en soluciones a medio plazo o largo plazo, el largo plazo es crear un fondo al que todas puedan participar globalmente para ayudar a crear soluciones. Y las soluciones también podrían ayudar a los gobiernos porque pueden ver lo que están haciendo las hermanas. Las hermanas generalmente están recién empezando en estas soluciones. Podemos tal vez llevar estos modelos a otros países. Si se trata de crear una estructura en común, cómo se puede hacer esto de manera que pueda ayudar a las hermanas de diferentes congregaciones, en particular congregaciones pequeñas, si hay, por ejemplo, 10 congregaciones pequeñas y cada una quiere establecer a un centro de salud. Para ancianas hay que pagar a los médicos, las cocineras, la electricidad y todo el resto. Pero si hay una estructura con diferentes salas para diferentes comunidades que puedan mantener su carisma, tendríamos la misma misa para toda la iglesia católica y no hay que pagar 10 sacerdotes. Y esa fue mi conversación con la hermana Carmen. Si posible, la vida intercongregacional puede resolver algunos desafíos. Y esto también puede responder a lo que decía la hermana acerca de las pequeñas congregaciones. ¿Cuál es el próximo paso? Tal vez crean una estrategia, pero no la pueden implementar porque son pocas. Así, ¿quién va a asumir esa responsabilidad y cómo podemos promover esa hermandad global? No solo a través de palabras, sino también acciones. La Fundación Hilton está disponible. Sé que hay muchas más y pueden ayudar a apoyar. Pero también estamos animando a las congregaciones a evaluar los bienes que tienen. Por ejemplo, si es un terreno, cómo pueden utilizar este terreno para poder tener ingresos, por ejemplo, que se puedan ingresar e invertir. Quiero compartir algunos estudios e investigaciones que estamos haciendo. Como vieron que presentó el Padre Tom, si la congregación no estuviera enfrentando estos desafíos, sino otros. Y se trata de unir a las voces. En Estados Unidos también estamos llevando a cabo una investigación sobre congregaciones que son financiadas adecuadamente. Gracias a esa cara y el SWR y otros, la congregación que digan, por lo menos podemos avanzar. No tenemos todo, pero qué es lo que, qué proceso vivieron y cómo empezaron un fondo. Cuáles son los ingredientes que les ayudaron a planear y si planifican y pueden apoyar a las hermanas. Cómo son las estructuras, cómo son los ingredientes. Otras pueden aprender para empezar a organizar esto desde el comienzo sin preocuparse de dónde saldrán los fondos. Porque la hermana que está en la cama o que necesita el cuidado no puede esperar que ustedes escriban un proyecto. Necesitan el cuidado enseguida. Por eso queremos apoyar este servicio directo para que las hermanas puedan ser acompañadas ahora y no mañana. Planeando para el futuro necesitamos el cuidado de las hermanas. Y el último punto, cuidar a nuestras hermanas ancianas y las otras hermanas es un acto de compasión, pero también es una cuestión de derechos humanos. Cuando hablamos de salvaguardia, no hablamos solo de salvaguardar a los niños y los jóvenes. También nos referimos a salvaguardar la integridad, fragilidad y bienestar de mujeres que han dado todo lo que son. Cuando hablamos de salvaguardar, hay una línea continua. Se trata de los desafíos de cómo cuidamos. Honestamente, en algunos lugares sabemos que una hermana está encerrada en una sala, en una habitación casi todo el día. Y ahora es hora de dormir y duerme. Estamos aquí para caminar las zonas con las demás, para no se deban preocupar en el liderazgo, para también definir estos parámetros. Para que las que las se reemplacen el día de mañana también sepan a dónde pueden ir. En pocas palabras, tenemos varios estudios que estamos llevando a cabo y vamos a compartir esos estudios a través de la UISC, para que puedan tomar estas buenas prácticas. Si necesitan consultores, para consultores que trabajen con el equipo de liderazgo una vez que se ha hecho la evaluación, porque es un tema, es recibir el informe. Luego hace falta crear las infraestructuras. Si eso requiere recursos, consultores con conocimientos, esos recursos también se les brindarán para que todas podamos disfrutar de vivir la vida religiosa, sabiendo que hacia el final de la vida sé que tendré cuidado, viviré con alegría y felicidad. Creo que sus hermanas lo harán, incluyendo a ustedes sí mismas. Gracias. Es mi placer decir las últimas palabras esta tarde. Estoy segura que quedaron sorprendidas, tal vez, cuando leyeron el orden del día y vieron este evento por la tarde. Pero se organizó este evento por un motivo muy particular, porque ustedes como delegadas tienen un rol muy importante dentro de la constelación. Tienen un rol, el rol importante de transmitir este mensaje, estos datos, a los miembros de las constelaciones, ya sea a través de una reunión o enviando un correo eléctrico o comunicándose de alguna forma por teléfono, WhatsApp, lo que sea, para decir cuánto es importante participar en la encuesta. No puedo subrayar lo suficiente porque los datos impulsan a esta agenda para el futuro. Si el padre Tom no recibe los datos correctos, puede ser que empecemos porque tomamos el camino equivocado. Necesitamos los datos de la congregación tanto como posible. A raíz de, en diferentes partes, muchas congregaciones internacionales, las necesidades están en las provincias. Quisieras que la provincia también hiciera esto, así como la líder. Vamos a estar, vamos a organizar quién le debe pedir qué a quién, para que haya claridad acerca de quién envía la información y desde dónde. Es una pregunta muy buena para las congregaciones internacionales. ¿Qué datos deberían recaudar, recoger, etcétera? Porque en la UIS que tenemos lo internacional, pero también las congregaciones dioses sanas. Para tener datos adecuados, vamos a definir el alcance de lo que les están pidiendo. Gracias. Otra pregunta que tengo es que realmente necesitamos identificar a los individuos que se puedan capacitar pastoralmente para este ministerio. Lo que me impacta de los Estados Unidos es cuántos laicos han capacitado, muy competentes y laicos, muy ricos espiritualmente, que a menudo son mejores acompañando a nuestras hermanas de nosotras mismas. Es interesante. Yo lo veo en mi propia congregación. Lo tercero que quisiera destacar es no olvidar las hermanas mayores mismas. Estoy pensando en varios miembros de mi comunidad en Irlanda, donde los que nutren son las ancianas mismas. Alguien dijo que en algunas partes del mundo hay hermanas mayores, hermanas ancianas que acompañan a otras ancianas. Pero se me ocurre en algunas comunidades en las que la que nutre, la motivadora, no es necesariamente la superiora. Se me ocurre una hermana de 94 años que por su vida y su formación aporta energía, visión, compasión y ternura a sus hermanas. Ella ve esto como un ministerio dentro de la comunidad. No se trata de la edad, de los números. Se trata, yo creo, de la formación que hemos recibido durante toda nuestra vida alimentándonos las unas a las demás. Ella tiene esa capacidad, así como otras que la tienen mucho. Veo a esto como que tal vez necesitamos capacitar a esas que nutren. Son personas muy importantes. Por tanto, es un gran placer agradecer al padre Tom, la hermana Peter, la hermana Carol, Marianne Beam y todos los que han aportado una gran intuición y visión. Y quiero concluir dándole las gracias a la hermana Jane, cuyo compromiso con la vida religiosa y también para nutrir la vida religiosa, para vivir esta vida con plenitud hasta el final de los tiempos. No importa lo largo de nuestros años, somos fuertes y la mayor parte de estos son vacío y dolor. No, lo que queremos hacer es tener plenitud de vida cada día de nuestra vida. Y en conclusión, quiero agradecerle a la hermana Yolanda y el consejo de la UIS por haber adoptado esta iniciativa, porque ellas son las que de última han adoptado esto para poder avanzar juntas, para aportar vida y vitalidad a la vida religiosa en todo el mundo. Sobre todo, las más pequeñas y vulnerables. Gracias.